un saludo amigos y bienvenidos a otro noticiero más de hoy te hablo de y bueno así hemos llegado a otro domingo de flojera la verdad es que están pasando los días no sé si rápido o lento pero bueno parece que fue ayer que hicimos el anterior vídeo y también esta semana pues básicamente no he hecho muchos vídeos en mi canal entonces pues no sé quizás se me ha hecho más corto de lo normal bueno durante esta semana que he estado jugando bien durante esta semana estaba jugando al yakuza kiwami exclusivamente no no a la versión de xbox lo empecé antes de que lo dieran en playstation 4 y como ya tenía el 6 de yakuza 0 pues ellos ven es al juego pues toma algunos 6 y te da regalo entonces estoy siguiendo la saga en playstation 4 entonces bueno ha empezado esta semana con yakuza kiwami y he jugado a eso exclusivamente y la verdad es que le dedicaba muchas horas pero casi todo haciendo misiones secundarias la verdad es que ya he hecho más de 40 son 79 78 creo y bueno la verdad es que no no cansan me gustan muchos juegos no estoy viviendo bastante hay cosas que bueno que no sé bien como los juegos japoneses típicos esto como mayor o cosas así hay algún poja por allí donde bueno hay que sacar algunos logros pero bueno yo no lo suelo platinar los juegos así que eso no es un problema también esta semana bueno que no hice muchos vídeos en mi canal estuve compartiendo con el parte donde estuvimos hablando un poco de ray tracing no estuvimos haciendo alguno algunas comparaciones explicando un poco qué era cómo funciona por si alguno pues le interesa puede ir por allí a verlo y bueno se estuvieron comentando varias cositas interesantes allí respecto al ray tracing entonces han salido ya algunas personas un poco escocidas o molestas por mi opinión sobre el tema que no logro entender por qué les molesta lo que alguien opina en ese caso pero para saber el por qué tendrán que ver el vídeo para que lo puedan entender y también estuve el viernes bueno ya aquí el sábado porque es bastante tarde con los amigos de son cast que les comentaba la semana pasada pues esta semana estuve con ellos conversando un poco bueno de la cuenta hacer de videojuegos y también hablando un poco de todo lo que era final fantasy 7 no spoiler sino simplemente del apartado técnico no todas estas críticas que se han hecho sobre el tema de las texturas y bueno algunos de los aspectos técnicos del juego no que la verdad es que se ven muy pobres para lo que se supone que es el juego entonces pues bueno tuvimos un poco especulando acerca de qué podría ser de si va a haber parche etcétera entre otros temas interesantes que tocamos durante el podcast así que los invito a verlos y no lo conocen que se pasen por son cast así que bueno amigos esta semana tenemos algunas noticias bastante interesantes que han pues salido a la palestra a pesar de que bueno la cosa sigo un poco lenta quizás pero de todos modos creo que hay bastantes noticias bien interesantes que comentar y vamos a iniciar para no darle más largas a este vídeo la primera noticia es que el pc gaming show regresará el día 6 de junio como saben pues esto patrocinado por amd y otras marcas se han dedicado a hacer una especie de show dedicado a juegos que van a salir en pc no necesariamente de manera exclusiva pero para darles un poco de visualización no entonces por ejemplo allí pues se habla se han hablado algunas oportunidades anteriores de juegos como de chivo el bridge m3 entre otros quizás no es un show que atraiga muchas personas pero igual para los jugadores pues siempre hay algo interesante que ver algún movimiento y ni nuevo que que presentar no digamos que la cara los grandes pues se presentan en ella directamente con su propio show o en el de las consolas pero no viendo este año quizás pues veamos algún anuncio un poquito más importante la verdad que los años anteriores a pesar de todo estaba bastante bien con buen ritmo un juego tras otro saber un poco con los desarrolladores ya está así que bueno yo espero que este también sea igual de entretenido evidentemente va a ser completamente digital porque pues por la situación que estamos viviendo todo y porque no hay e3 pero al menos sabemos que tenemos un evento preparado para el día 6 de bueno y la que ha sido para mí la noticia más importante o más interesante durante la semana ha sido la actualización de super mario maker 2 y es que una actualización bastante completa que trae un montón de cosas nuevas y sobre todo lo más interesante es la posibilidad de crear mundos es decir mapeados con un estilo gráfico estilo super mario world donde pues vas a poder ir pasando nivel a nivel hasta que llegues al final del mismo no hay lo interesante es que puedes hacer mundos y hasta 40 niveles con creo que cinco mundos por nivel como máximo no entonces hay ocho mundos y tú pues allí puedes colocar como tú quieras no estoy muy seguro de esto no sé si puedes utilizar simplemente siete mundos siete niveles por mundo y hacer menos no de cada mundo también lo puedes personalizar temáticamente que si de cierto lava y el hielo etcétera no entonces jungla bosque hay varios varios niveles bastante interesante y todos además cambian dependiendo de si es noche o no luego ya los niveles pues esto no hay ningún tipo de problema no tiene que ser con el estilo super mario world ahí evidentemente puedes colocar los niveles de cualquier manera como quieras o sea de cualquier estilo super mario 3d world super mario 1 3 super mario world en fin y además se han agregado algunos a algunos nuevos nuevas funciones algunos que copian el estilo de super mario world 2 y bueno toda una serie de artefactos nuevos que me parece absolutamente increíble lo que se puede hacer con este juego la verdad que super mario me quiero es uno de los juegos que yo creo de verdad más imprescindibles de la nintendo switch lamentablemente para mí yo no soy muy bueno creando y también por otro lado espero que al que los que empiezan a crear mundo no hagan estos niveles tipo troll que son extremadamente y locamente difíciles sino que de verdad la gente pues empieza a hacer unos niveles bien pensados con un buen nivel de dificultad pero tampoco extremos sino un buen balance no hay que haya una progresión en ese mapa de verdad creo que la gente va a hacer cosas increíbles con esto igual es como tener un mario infinito infinito básicamente pero ahora sí con mundo no sólo un nivel que pasaste y ya está creo que ahora la gente va a poder tematizar y hacer cosas muy muy interesantes bueno y así rápido para que lo sepan decirles que pues están regalando al bat al al batman al pacman champions in edition 2 tanto en la play store como en la xbox one como en pc en este caso creo que en steam yo lo conseguí en steam no sé si hay alguna otra tienda de pc que esté regalando pero este lo está haciendo playstation 4 también ya allí y xbox one que donde el único sitio donde todavía no lo reclamo como quien dice es en xbox no esto va a estar disponible creo que hasta el día 10 de mayo así que tienen bastantes días para puedes pedirlo es un muy buen juego de pacman es un muy buen juego arcade así que bueno quien lo quisiera o pues quiere darle una oportunidad pues más barato que gratis no lo van a conseguir por el intento me ha confirmado esta semana que alrededor de 160.000 cuentas se han visto comprometidas por intentos de acceso no autorizado no sé bien si nintendo con esto quiere decir que han intentado entrar en esas cuentas o que han logrado entrar en esas cuentas así que bueno cualquiera el que se haya visto afectado en la página hay varias formas de saber lo que esté yendo a tu perfil de turno de tu cuenta de nintendo y ver cuáles han sido los últimos accesos muchos verán accesos desde países muy extraños en caso de que hayan logrado entrar a sus cuentas para ver acceso de países muy extraños no entonces allí es un buen indicativo pero de todas maneras si ustedes quieren asegurarse de que no les pase o están un poquito ya saben preocupados que les puede pasar siempre buena idea activar el autenticador a dos pasos es un poco fastidioso además depende mucho de tu teléfono en el caso pues de que se llegase a morir pues las cosas se complican bastante pero bueno eso es un poco las digamos las opciones que tenemos para cuidar un poco más nuestras cuentas y bueno esta semana también hemos enterado que el de stranding retrasa su lanzamiento hasta el 14 de julio en un juego que está planeado inicialmente para salir a inicios de junio pero bueno debido a la situación que estamos viviendo y al trabajo desde casa el juego se ha retrasado alrededor de un mes y medio lo cual bueno no es tanto y se entienden los motivos por el que lo hacen lo importante es que aún no lo han cancelado y pues parecen tener confianza en que un mes y medio de retraso debería ser suficiente para que este juego salga en pc y así pues puedan disfrutarlo todos aquellos que no pudieron hacerlo en playstation en todo caso pues vamos a ver en qué se traduce esto pero la verdad es que tengo bastantes ganas de ver qué tal luce este juego en pc porque ya en playstation se veía increíblemente bien y la posibilidad de ahora verlo a 4k reales 60 fps y quién sabe con qué otras mejoras la verdad es que me llama bastante la atención ya que desde el punto de vista gráfico este juego es una máquina así que bueno vamos a ver qué nos depara dead stranding en pc bueno en esta semana tenemos dos buenas noticias para lo que es el game pass la primera de ellas que yakuza kiwami ha llegado alguien paso no aunque yo bueno como les comentaba lo estoy jugando en playstation 4 pero el juego ya está disponible para que lo empieces a jugar en tu xbox gracias a game pass pero la cosa no termina allí y es que a microsoft ha anunciado que red dead redemption 2 llegará el 7 de mayo al xbox y game pass para xbox one únicamente lamentablemente este caso no va a estar disponible para pc pero lo importante es que el juego va a estar disponible para xbox para todos aquellos que no hayan comprado el juego aún que deberán ser como 2 o 4 pero en todo caso lo importante es que el juego va a estar eso sí hay que decir que ese mismo día saldrá de xbox game pass el gta 5 se hace cambia un juego por otro por lo tanto si te gustó mucho el gta o estás jugando en la parte online pues sabes que si lo quieres comprar ahora mismo lo podrás comprar con un 20 por ciento de descuento gracias al game pass y en ese caso entonces entrará el red de redemption 2 con el cual podrá jugar un buen rato terminarlo si quieres y luego si te gusta muchísimo también comprarlo con un 20 por ciento de descuento así que bueno amigos la verdad es que el game pass cada día mejor y pues yo no tengo queja alguna bueno y una noticia bastante negativa y es que la verdad que en todo lo que es geforce now se está cayendo a pedazo y no desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista de acceso a los juegos y es que pues otro otros grandes desarrolladores se han lanzado se han alejado de lo que es esta iniciativa en este caso está xbox game studios code master warner bros y play son los otros que también han salido y que se han sumado a una larga fila de otros desarrolladores que también han dejado la plataforma y con esto pues cada vez son menos los juegos triple a importantes que envidia tiene a disposición en la plataforma de geforce now lo cual es una gran pérdida y de verdad que me parece bastante triste y no logro entender exactamente cuáles son las motivaciones para que los estudios estén haciendo esto no sé si es porque simplemente no están viendo ningún tipo de dinero lo cual me parece un poco ridículo y estúpido y les voy a comentar y decir por qué si yo tuviese si yo alquilo un servidor ok un pc y yo instalo un juego allí pues nadie me va a prohibir a mí que ese juego funcione en ese servidor si yo lo compré en steam por qué porque básicamente pues tú estás corriendo tu juego en un pc completo o sea no es únicamente eso y eso es básicamente lo que hace envidia es casi que alquilarte un pc capado no porque estás limitado a ciertas cosas como una resolución de 1080p etcétera etcétera entonces pues no veo exactamente por qué le pueden prohibir a envidia que los juegos estén en el servicio quizás es que envidia sea alguna modificación al juego entonces no pueden hacerlo o para que funcione como envidia quiere pero insisto si yo le alquilo mi pc a alguien ok y esa persona se conecta de manera remota mi pc e instala los juegos que él tiene esto no se lo puede prohibir absolutamente nadie porque pues una vez que tú tienes tus juegos en steam tú puedes jugar los donde tú quieras ok en cualquier plataforma no hay un límite no te pueden decir a ti en qué pc tú puedes jugarlo en qué pc no puedes jugarlo de hecho esto no ha pasado nunca pueden hacerlo con envidia porque es una empresa que está prestando un servicio pero a mí como jugador no pueden decirme dónde puedo jugarlo o sea entonces claro yo puedo decirle a envidia no quiero que estos juegos estén más en tu servicio pero no puedes decirme a mí como jugador que yo no lo juegue en determinado pc por ejemplo entonces hay servicios como shadow tech que alquilan un pc básicamente en la nube alquilan un pc ok con una característica bastante potente entonces tranquila ese pc y eso ellos no venden juego yo no hacen año lo único que hacen ofrecer un servicio de alquiler de pc básicamente entonces tú te conectas con el cliente que ellos tienen a ese pc y en ese pc si tú quieres jugar juegas y si no pues te pones a usar photoshop y te y si no te pones simplemente a hablar por internet no importa a ellos no le importa lo que tú hagas con ese pc te puedes ver porno si quieres o sea lo que sea y ellos no les va a importar es un pc que tú has alquilado básicamente y pagas una una mensualidad entonces una vez que ese pc está allí que tiene unas características muy buenas pues tú puedes instalar tus juegos y jugarlos directamente ellos no venden los juegos tal cual como hacen geforce now en geforce now 90 luego entonces no entiendo muy bien porque éste esto esto funciona de esta manera en el caso de microsoft se puede entender un poco porque ellos van a ofrecer lo que el servicio es clave ellos querrán que todo el mundo pase por allí pero igual no tiene ningún sentido porque microsoft nunca ninguna empresa le ha prohibido a shadow tech que el usuario pueda usar su pc y es que no pueden porque es que básicamente no están usando un pc no es aquí donde no comprendo la situación o sea yo con mi juego comprado puedo jugar los donde yo quiera habrá mucha gente quizás que no puede jugar a determinado tipo de juegos ok no tendrá el pc necesario para jugar a determinado tipo de juego porque pues tiene un pc de hace 10 años pero ese especialidad de hace 10 años le sirve para conectarse a geforce now y jugar entonces a lo mejor ese de usuario decide comprarse en steam un juego para jugarlo en geforce now porque al final del día pues es como si tuviera un pc más potente el juego se lo está comprando a steam no a envidia por lo tanto independientemente de que lo juegue en geforce de que lo quiten en geforce now él va a seguir siendo propietario de ese juego y va a encontrar otros medios para usarlo pero si geforce le facilita la vida y le permite comprar juegos que antes no se hubiera planteado y que sigue comprando en steam o sea no es que hay ningún tipo de descuento no hay nada o sea lo vende directamente realmente no logro entender qué está pasando aquí y por qué esta diatriba porque básicamente es como si geforce me alquilar a una gpu o sea lo otro que puede hacer de forma ahora es hacer como hacía netflix y empezar a enviar gpu a las casas de las personas decirle bueno no tienes para gastarte mil euros en una 2080 ti pues te la alquilo a 10 euros mensuales por decirlo o sea estoy inventando pero o sea si ellos hicieran eso y me la mandan a casa verdad o me mandan un pc entero a mi casa y me lo alquilan por 50 dólares al mes nadie me puede prohibir ni nadie le puede prohibir a envidia esto y que el tú los juegos que tienes en este ahora los puedas comprar la única diferencia que con la tecnología que tenemos actualmente no necesitan enviarte físicamente el pc a tu casa sino que lo puedes hacer vía remoto entonces no logro conseguir qué es lo que está pasando aquí ni la lógica de esto pero bueno son negocios y qué les puedo decir bien y por último pues la noticia que tenemos acá es que xbox ha registrado el logo de series x pues eso es un logo pues nada del otro mundo no es espectacular nada que decir es como el logo de playstation 5 sean son logos o sea yo la verdad no me emociono particularmente por ese tipo de cosas a menos que de él en algo que no sabía no no sé qué o sea si el logo de la switch hubiera mostrado algo en su momento que nos hubiera hecho entender lo que era la nintendo switch quizás pues hubiera tenido un poquito de impacto en mí para o dios mí vamos a ver por fin qué es esto pero no y además lo veo más como un logo de característica más como el logo de xbox como tal es decir xbox tiene su logo que ya todos conocemos y lo que veo es que esto es como un logo identificativo de un modelo más que un logo identificativo de una marca no entonces seguramente tendremos serie s y esto lo único que sirve es para que el público pueda determinar pues si esto que se está vendiendo es una xbox serie x o una xbox serie s por decir algo como por decir pero no el logo de la prueba es playstation 4 con el pro arriba o sea un poco imaginativo la verdad este y aquí pues serie x serie x nada del otro mundo como ya dije pero permite identificar la consola con la cual estás pues trabajando o va a comprar en la caja etcétera etcétera es como cuando ves los logos de dts dolby digital etcétera etcétera que te permiten conocer las características de esa película que estás comprando viendo simplemente en la caráctula no bueno trae dts trae de olvidita esto me parece el logo de eso no de una serie de agua en este serie y ya sé que esta caja pertenece a serie x y esta es la que quiero así que bueno amigos con esto nos despedimos de las noticias del día como ven pues ha habido noticias interesantes noticias particulares pero en líneas generales pues los vídeos siguen allí con pues alegrándonos el día a día haciéndonos pasar esta situación un poco más despejados y tranquilos pero bueno esperemos que todo llegue a la normalidad lo antes posible así que amigos como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego y y Gracias por ver el video.